El cuerpo de una mujer fue hallado en un cuarto de renta de un domicilio ubicado en Júrica a unos metros de su cruce con la avenida Almazán en la colonia Lomas de Anáhuac, en el municipio de Monterrey. Y es que una fuente policial indicó que esperarán las pruebas de ADN para obtener la identificación oficial de la fallecida, de quien se presume es la mujer desaparecida el pasado viernes en el municipio de Escobedo, identificada como Gloria Estefanía García Liscano, de 29 años, quien tenía cuatro meses de embarazo.